Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo la verdad bastante interesante, quizás uno de los más interesantes del día de hoy, ya sabéis que ha habido pocas noticias y tal Y la verdad, Gearbox se ha acusado de plagio, son los desarrolladores de Borderlands 2 y ni más ni menos que se les acusa por la portada de su juego Y bueno, básicamente el acusador ha sido ni más ni menos que el que hizo el póster de Star Wars, el Imperio Contraataca, ¿no? Y parece ser que supuestamente pues Gearbox se ha copiado, por decirlo de alguna manera, de dicho póster El póster lo tenéis en la descripción y la portada de Borderlands 2 la voy a enseñar ahora, pero me gustaría saber vuestra opinión realmente sobre todo esto Bueno, ir a la foto primero que tenéis en la descripción y ahora miráis el vídeo, la portada, ¿no? La tengo aquí en mis manos Esta es por la parte de delante, ¿vale? La portada por la parte de delante y por la parte por la que se queja es básicamente esta Que dice que se parece misteriosamente mucho al póster de Star Wars, el Imperio Contraataca La verdad es que sí que tienen muchísimas similitudes, pero muchísimas Pero yo realmente no sé si ha habido plagio, si ha habido copias, si ha habido qué, no sé qué La verdad, se ve poco esta imagen, por decirlo de alguna manera, ya que va dentro del juego, es la parte donde está puesta el CD, ¿no? Y la verdad, no sé, me parece un poco todo esto chiquillada, ¿no? De cuando éramos pequeños Realmente nadie va a desprestigiar nada por hacer una carátula que se le parece en bastantes detalles Yo creo que nadie va a gritar ni a decir nada, que no estás plagiando ni una película, ni un guión, ni nada, ¿no? Nada, por decirlo de alguna manera, simplemente una imagen que realmente no quiere decir nada Ni va a tener el juego más escrito por ello, ¿no? Realmente, bueno, pues esto supongo que quedará en esto, no creo que se vayan a juicios por este tipo de cosas Yo realmente sí, está claro, está en todo su derecho, si hay algún tipo de plagio, está en su derecho de decir lo que quiera, ¿no? Y además este tipo es un tipo bastante famoso, ¿no? También ha hecho la portada, la carátula de Resistance 3, ha trabajado también en... Pósters de The Dark Knight Rises Y la verdad es que, bueno, el tipo es importante, es un artista bastante importante Y, bueno, dice que se siente que era gran fan de Gearbox y que se siente bastante decepcionado, ¿no? Con la imagen que viene dentro de la caja Yo realmente, pues, bueno, pues, si realmente eres tan fan No creo que acuses por ese tipo de cosas, ¿no? A otras personas Si realmente se te han copiado de ti, pues sí, realmente cópiate O sea, quejate, pero si no tienes pruebas, no tienes cosas que realmente sean concluyentes Por lo mejor es callarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera Y, bueno, no sé Esto en clase sí estaba bien, es decir, se me ha copiado profes en grita Pero, no sé, un tren o siglo XXI Donde otras cosas importan más que este tipo de cosas Pues, no sé Realmente, como digo, claro, está en todo su derecho de quejarse Pero me parece un poco, no sé, pesado, ¿no? Esto Y, bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Pues, 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 pues